La Administración Municipal decreta adoptar las medidas transitorias de orden público establecidos por la Gobernación del Valle del Cauca del 26 de abril del 2021. El toque de queda se establece en todo el territorio del municipio de Tuluá a partir de las 10 de la noche del jueves 29 de abril hasta las 5 de la mañana del domingo 2 de mayo de 2021. Se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas. Además, siguen prohibidos los eventos de carácter público que impliquen aglomeraciones. Se prohíbe la apertura de discotecas y lugares de baile, así como el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 206 de 2021.